En un contexto de recrudecimiento de la violencia policial, institucional, de casos de gatillo fácil, de un protocolo, conocido protocolo Bullrich en ese sentido, invitamos a María Pita, antropóloga, investigadora del CONICET, bueno y especialista, trabajaste mucho tiempo, seguís trabajando, violencia institucional, violencia policial, nos acompaña acá para un poco desentrañar el tema gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bien María, bueno, antes de la entrevista tratábamos de pensar un poco, historizar, los organismos con los que trabajaste, varios organismos de derechos humanos que están orientados justamente al tema de la violencia institucional y policial, querés contarnos un poco cómo podemos historizar, de dónde vienen, cuándo nacen, quiénes lo conforman. Sí, cómo no, yo creo que lo primero para historizar es la cuestión de violencia policial, como un asunto en sí mismo. Quiero decir, la cuestión de la violencia policial no es que no existiera antes, pero se empieza a convertir en un asunto de agenda pública con la reapertura democrática, yo diría. En gran medida cuando algunos organismos de derechos humanos, y aquí tiene una centralidad importante el Centro de Estudios Legales y Sociales, se empieza a pensar, bueno, más allá de la agenda que ya se tiene en torno a la violencia durante el terrorismo de Estado, cuáles son las violencias estatales propias de la democracia, de nuestra democracia. Y una de las cuestiones que empieza a adquirir cuerpo es la cuestión de la violencia policial. Y se empieza a estudiar eso, se empieza a trabajar sobre eso, y se empieza a registrar y a intervenir sobre eso. Y ese trabajo que hace ese organismo de derechos humanos es acompañado también por otros movimientos más ligados a organizaciones barriales, territoriales. Entonces, a principios de los 90 surge la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. También en ese entonces surge la COFABI, liderada por María Teresa Schiavini. Es decir, se empieza a armar un campo con entidad propia y distinta, o sea, inscripto en el universo de los derechos humanos, pero con entidad propia y distinta. Y en ese movimiento empiezan a tener como una centralidad importante los familiares de víctimas, que después vulgarmente se conocen como familiares de gatillo fácil, ¿no? Quiero decir, y ahí hay una cuestión interesante para seguir pensando, que tiene que ver con la figura del familiar. ¿Qué es esto del familiar? Que es una figura que en algún sentido reconoce una continuidad con el movimiento de derechos humanos tradicional. Nosotros siempre supimos que estaban las madres y las abuelas y los hijos con posterioridad. De hecho, hubo una organización de hermanos también. Y es una figura con centralidad en la arena política argentina. Alguien que aparece en la arena pública esgrimiendo legitimidad para un reclamo de justicia. Es decir, que esa figura ya para nosotros era conocida, la figura de familiar. Y es la figura que empieza a adquirir centralidad también en los casos de violencia policial. Y que empieza a trabajar, digo, porque un delito como el de gatillo fácil, es un delito más allá de contra una persona, contra el Estado, ¿no? En la que un fiscal o la justicia debería actuar. Muchas veces no pasa, la mayoría, ¿no? Los familiares van en búsqueda de justicia, pero también construyen en otro lugar, ¿no? Que no es solo el reconocimiento de un juez o de la justicia institucional, de la culpabilidad o no de un policía que asesina. No, efectivamente. Lo que empieza a construirse ahí es un campo de impugnación contra el ejercicio de la violencia de Estado y en particular contra la violencia policial. Y además, el trabajo de movilización es el trabajo que durante mucho tiempo, y aún hoy sigue siendo necesario, para adquirir visibilidad, para construir una demanda que sea una demanda social legitimada contra esa violencia policial. Quiero decir, necesariamente requiere de un trabajo colectivo, de protesta política, de impugnación de ciertos patrones de desempeño. Porque lo cierto es que la policía no es un ente autónomo y separado del resto del sistema penal y en gran medida hay tribunales en los que se trabaja junto con las policías y se legitiman ciertas prácticas violentas policiales. Entonces, yo creo que ahí, lo que hay en nuestro país es una alianza muy eficiente y muy feliz, digamos, entre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, con asiento territorial, con base territorial, organizaciones populares, que han construido ese campo de denuncia y de demanda, que han conseguido dar legitimidad al reclamo contra la violencia policial y a desnaturalizarlo, a desnaturalizar el ejercicio de la violencia policial. Decías en Argentina, y es particular, ¿no? La construcción en Argentina o en nuestro país de estas organizaciones, de esta movilización. Sí, eso no quiere decir que no existan en otros lugares colectivos que reclaman contra la violencia policial. Hay en muchos lugares, pero creo que Argentina tiene una intensa tradición de organización, de movilización. Creo que la experiencia que tiene el movimiento contra la violencia policial se inscribe en la lucha anterior en materia de derechos humanos. Y nosotros tenemos además como país una larga tradición de protesta. La protesta social es el lenguaje en el que estamos acostumbrados a manifestar el disenso político. Entonces, es casi el lenguaje natural en el que nos expresamos colectivamente la protesta. En todo caso, hay campos específicos de protesta que van adquiriendo sus especificidades, sus particularidades. En este caso, la figura del familiar en la protesta contra la violencia policial es una figura destacada. Pero ya a esta altura es un tipo de militante político, un tipo de activista. Ahora lo pienso, pero me suena cuando fuimos a cubrir algunas marchas contra el gatillo fácil, que se hacen todos los años, muchas mujeres además. Son las mujeres las que muchas veces, las familiares mujeres, o no es así, que son las que pueden bancarse incluso después salir a enfrentarse a toda la burocracia, a todo el aparato que va en contra. Sí, es cierto. Hay una presencia muy alta de mujeres. También en el movimiento tradicional de derechos humanos tuvieron más visibilidad en el espacio público de las mujeres por otras razones. Aunque no son razones tan distintas de estas. Quiero decir, en algunas situaciones de protesta contra la violencia policial, que además han implicado casi un cuerpo a cuerpo en la protesta, en sedes de tribunales, en la provincia, por ahí donde hay, no hay tanta presencia de medios ni de aparatos, organizaciones, y partidos y esto, sino que es más que nada la presencia de familiares, son esas mujeres que enfrentan y que pechean y que sostienen consignas incluso bien duras contra las policías. Lo que es notable en estos últimos años es la emergencia de un actor que también había estado, pero que ahora empieza a tener, yo creo, más centralidad, que son los hermanos y hermanas de víctimas de violencia policial y de violencia institucional. Y ahí me parece que es muy interesante pensar qué está pasando. Hay como un avance generacional, por un lado, y además quien presenta una demanda de justicia o que impugna la violencia policial frente a algo que le pasó a un hermano es también un par que está hablando. Y yo creo que eso está mostrando algo de la escena pública bien interesante, que es la acumulación, la acumulación de una lucha política. Hay algunos sentidos ya incorporados, hay una generación que creció con eso y que lo piensa, no son solo las madres, sino también otra generación que está interviniendo, que ya opera como una generación política. Claro. Digo, una generación que ya interiorizó, que esas prácticas hay que denunciarlas, que se enfrenta organizándose colectivamente y que desnaturalizó el hecho de que la policía pueda ser a gusto y piachere. Te planteaba que quizá por una cuestión generacional, yo entendía el 2001 y algunos hechos alrededor de esa crisis que llegan hasta Costa y Santillán, incluso en 2002, como un quiebre, por lo menos para algunos. Quizá tuvo que ver con la visibilidad que tuvieron en algunos de esos asesinatos, en el centro porteño. Es así, se puede pensar en un quiebre, por lo menos social, o en la legitimidad o legitimación del accionar de la policía. Bueno, la escenificación, ¿no? Por ahí es para pensarlo en esa clave. Es decir, bueno, fue un momento de quiebre porque fue un momento de... casi de la escenificación de una violencia desatada, desmadrada y generalizada. Yo creo que en ese sentido funcionó como un elemento de visibilización, porque en verdad, si uno piensa en la cuestión de violencia policial, no siempre tiene carices espectaculares. Muchas veces está focalizada en ciertos barrios o sobre cierta población. Entonces, esto creo que lo que perpintió fue correr el velo y decir, bueno, de estas prácticas está hecha la violencia policial, pero también está hecha de otras que son más difíciles de visibilizar y más difíciles de desmontar y de impugnar porque están completamente imbricadas en el tejido social, naturalizadas y aceptadas por muchos actores sociales. Ese es parte del asunto, ese es parte del problema también. O sea, es muy distinta la violencia policial en situaciones de represión que las que se dan todos los días en los barrios. Claro, porque están más naturalizadas y están más normalizadas en un punto. Es más, hay cierta expansión de prácticas policiales que son aparentemente las que hacen a la posibilidad de producir cierto gobierno de poblaciones. Quiero decir, las formas en que las policías deciden, más que discrecionalmente, yo diría arbitrariamente, dar lugar a las detenciones por averiguación de identidad o a la acusación de estar cometiendo una contravención en la Ciudad de Buenos Aires o faltas en las provincias, implican formas de gobernar y son prácticas policiales que no podría decir de baja intensidad represiva, pero no dejan de tener una dosis importante de violencia y de arbitrariedad. Y están menos visibilizadas, están más normalizadas, más naturalizadas. Claro, por un momento, digo, justamente esta cuestión de un asesinato en el centro porteño, en el obelisco, es lo que por ahí impacta para algunos cuando en realidad estos hechos suceden en el cotidiano. Ahora, volviendo a los hechos espectaculares y pensando en estos tiempos últimos, asesinatos con fuerte impacto en los medios, en la opinión pública, como el de Rafael Nahuel, el caso Santiago Maldonado, Chocobar, el caso Chocobar, y ahora el protocolo que decíamos al principio, el protocolo de Bullrich, que de alguna manera viene a legalizar, parecería, algunas prácticas que se daban. ¿Te parece que hay un cambio en los últimos tres años? ¿Con este gobierno? ¿Lo ves? Sí, creo que sí. A ver, ordenaría algunas cosas antes. Me parece que el caso de Santiago Maldonado, como el caso de Rafael Nahuel, son casos que se inscriben dentro del campo de la protesta, podríamos decir. Mientras que el caso de Kukok, que es la víctima del accionar de Chocobar, se inscribe en un caso de presunta producción de seguridad en un barrio. Eso me parece importante porque la forma en que esto hace que se presenten los casos, la narrativa de los casos y, por lo tanto, la posibilidad de impugnación es diferente en unos y otros. En el caso de Kukok fue inmediatamente la cuestión de la seguridad, la que aparece como el discurso con el que se pretende justificar eso. Sí me parece que este gobierno está avalando y está legitimando prácticas que, yo diría que no estaban completamente desaparecidas, pero que sí se había trabajado mucho para regularlas y para sancionarlas y para perseguirlas. Creo que lo que hay es una validación y una legitimación política y que además quiere también expresarse en un orden normativo. Yo veía la resolución esta, que algunos llaman la nueva ley de gatillo fácil, que en verdad lo que habilita son viejas prácticas policiales que estaban relativamente impugnadas. La intervención por la vía de la sospecha o la peligrosidad, el no dar voz de alto, es decir, todas aquellas cuestiones que se habían resuelto como eficaces para limitar el ejercicio de la violencia policial, se retiran. Y además, incluso si vos revisás esa resolución, se hace referencia a una serie de normas de Naciones Unidas que en verdad son normas que están buscando regular el ejercicio de la violencia estatal aún en la excepcionalidad. Y creo que aquí, por el contrario, lo que se está buscando hacer es normalizar la excepcionalidad, es decir, dar lugar a la discrecionalidad y al arbitrio de las fuerzas de seguridad, como si la cuestión de la seguridad fuera patrimonio de las fuerzas de seguridad, y entonces pudieran decidir cómo intervenir, incluso contraviniendo todo tipo de derechos. ¿Sabes qué? Bueno, hiciste una aclaración que seguramente a veces pasamos por alto, enuncié a las víctimas de otros casos, en el caso de Chocobar hablé de Chocobar, y no de Chocobar, que es la víctima. Y quizá me hacía pensar esta cuestión de la espectacularidad y la mirada que tenemos de los medios, un poco clasista, quizá, digamos, como autocrítica, sí, en vivo. ¿Vos creés que los medios de comunicación tienen un lugar que ocupar, digo, a la hora de, como consumidora o como académica? Sí, definitivamente tienen un lugar central. Y en ese punto yo creo que en gran medida, parte de lo que ha hecho el activismo de los derechos humanos, se ha potenciado a través de aliados en el campo de los medios de comunicación, es decir, periodistas y trabajadores de prensa que han contribuido a que esa discusión se dé y a que ciertos casos se visibilicen. Sí me parece en este punto que es muy importante estar atentos y atentas y vigilantes a la cuestión, porque esto que vos decías, que además implica una práctica reflexiva de tu parte, es decir, bueno, hablé de Chocobar y no de Kukok, creo que ahí hay que estar muy atento y ser muy riguroso porque la presentación de los casos muchas veces hacen a la inscripción de un caso en una serie. Entonces, si vos estás contando tal caso y ese caso se inscribe en la serie la inseguridad, es mucho más difícil después retirarlo de esa serie para decir, no, un momento, acá no estamos hablando de una cuestión en torno a la seguridad o la inseguridad, estamos hablando del despliegue de prácticas policiales violentas que queriendo, por ejemplo, sostenerse en la seguridad como razón de Estado, habilitan la violación de derechos. Entonces, algo que parece tan nimio, salvo para la familia, que sí se siente dolida por su invisibilización, digamos, hay también un trabajo activo de, el trabajo de clasificación, hay un trabajo activo en el que participan los medios de prensa que es para clasificar ciertos acontecimientos en una clave o en otra, inscribirlos en una serie o en otra. Y creo que eso es muy importante, que es como un trabajo micropolítico muy importante. De cada día. Sí. María, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Nos encontraremos otra vez para seguir charlando antes. Seguro. Gracias. 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 Gracias.